¡Suscríbete al canal! ¡Pup! ¿La he echado? Sí, vale Vale, aquí tengo alguna Sí, oh, puedo poner la luz Eh, ¿dónde? Aquí, oh ¡Oh! ¡Un perfecto! ¡Eh, eh, eh! ¡Megi, no! ¡Uf, menos mal! Gracias, Megi Megi a mí no me mataría el primero, ¿no? Igual sí Me tiene mucho asco, Megi Vale ¡Pum! ¡Llenísimo! ¿Y tú qué hago contigo? ¡Ojo! Tío, soy una puta bestia, eh Y nadie sabotea, eh No, 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 no ¡Uy, blanquito! ¡Uy, blanquito! ¡Uy, blanquito! Perfecto El blanquito no me gusta, eh, yo que soy bastante racista ¿Me has salido otra vez? Pero esto qué cojones es, tira Dios Eh... ¿Y esta carnicería? ¡Qué masa! San Cris ¿Tú has visto? Yo he visto a Storm en la zona de... Tirando donde se ve el planetario que bajas para abajo ¿Dónde está el almacén? En ese pasillo Lo he visto muy... Vale Yo Kiraos me lo he encontrado en la zona de la izquierda La zona del reactor Lo curioso es que había una puerta cerrada en la zona superior del reactor Hasta que he podido pasar Y Kiraos estaba dentro de la otra zona Pero vamos, Kiraos por la distancia Ha podido ser o no, no sé Depende de donde estén los dos cadáveres Yo, yo... Mira, yo Yo he estado con Meji un rato y no me ha matado Eso yo creo que dice mucho él Sí, a ver, tú y yo A ver, Negrandal Nosotros hemos estado mucho También en la zona de la electricidad Que hemos subido Tú me has salido de hecho Y no nos hemos hecho nada Tú luego te has quedado para el momento en el reactor Me fío de ti, Meji En tu instinto de... De detective ¿A quién votarías? Yo no lo sé, eh O sea, yo... Ahora mismo a nadie Ahora mismo a nadie Pero ya tengo sospechas de quién puede ser Pero son dos asesinos y quedamos cinco, eh O sea, nos van a meter Por el fundillo, el cuchillo Venga Yo creo que va a ser Kiraos Kiraos ha matado a alguien seguro Sí, tiene... Además tiene los ojos en sangre Yo también creo que es él Sangre Vale, Obama nos ha hecho caso, eh Obama nos ha hecho caso Bien, Obama Creo que hemos... Yo los vi, yo estaba en computadora Estaba en... En... ¡Fuera! ¡Kiraos, guarro! Ya no era nada Vaya, pues... Vale, ahora que ha salido bastante mal Vale, vamos allá ¡Vamos! ¡Con anos! ¡El señor culo! A ver, ¿dónde tenemos que ir? Vale, vamos a fingir que vamos para abajo a hacer misiones, ¿no? Sí Fingiremos Estamos fingiendo que hacemos misiones, eh Que conste Voy a ir para allá Voy por allá Voy por allá Fijo que hago el oxígeno ¡Usa, usa, 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 usa! ¡Usa, usa, usa! yo si le va a reportar el cadáver de es que vaya partida esto ha sido flash eh hola otra vez yo en la siguiente le metemos y ya esta otra vez yo otra vez yo estais en la misma partida hay electricidad otra vez tío ostia la otra vez la misma si la otra vez la misma ya se desconectan del juego te lo digo se desconectan del juego si se la otra vez catorce segundos eh trece doce once que ganamos que ganamos jajaja jajaja no tenia que haber dejado eh acabo de encontrar un cadáver y el rojo estaba al lado del cadáver oliéndolo eh no lo se el marrón el rojo estaba oliendo el cadáver literalmente tiene un cuchillo en la mano yo no quiero decir nada pero lo he pillado de pleno ha intentado sabotear escúchame tú tienes un disfraz de cirugano el bisturí lo tiene metido en el bolsillo soy doctor lo has matado tu esta muerto lo he visto estabas oliendo el cadáver a que huele a nos a que huele me has visto menos ya te he visto encima del cadáver a ver le estaba cogiendo el pulso y estaba muerto con la con la peaza corbata mexicana que la eso pero si te he visto escúchame hombre si yo te he visto a ti el pedazo de tajo pero si he llegado y estabas oliendo el cadáver literalmente haced lo que querais chicos pero lo he pillado de pleno esta esta claro que estan mintiendo por que pone que he votado si no he votado nadie aun ah no tio ah no clarisimamente eres tu pero como voy a ser yo traidor otra vez osea no tiene sentido la verdad ah no lo siento te he pillado y estas tirando la no se pasa 4 horas y no me toco ninguna vez pero que haceis que haceis que tre madre mia chaval que pringados no ni grande por que me pasa esto tío es que por que a mi voy a intentar cerrar las puertas no se como se cierran las puertas pero voy a intentar cerrarlas como se cierran las puertas aqui no puedo sabotar mas tio le he vendido que putada tio el otro lo he cagado tendria que haberlo dejado que pasara el tiempo y ya esta no esta no esta mi compi tio y le mato otra vez a obama tio parece que tengo algo en contra de el venga storm tio intentalo tu finge finge que haces cosas eso es yo no se que hacer osea no se que hacer me ha dicho algo no me ha dicho nada esta saboteando eh te saboteo el oxigeno en cuanto pueda atentos se viene matanza pum buenisima ahhh que cabron lo pone en la otra punta que crack y en esta no hay nadie en esta no hay nadie trece segundos eh trece segundos y ganamos dos no llegan siete seis cuatro tres dos que buena el puto storm tio estaba el skin estaba muerto alguien se había tropezado por allá atrás creo yo si me parece a mi que si